Música Señoras y señores, ¿cómo bailamos con Zamora Colombia? ¡Con Zamora la cordillón para que bailes! Música Vamos a darle a la cordillón Comienza con el acordeón Zamora la cordillón Animando la cordillón ¡Con Jasopí! Música ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 por las cosas 5 6 6 7 7 7 8 9 9 11 10 13 13 13 14 15 17 18 y 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 Un saludo para la IWU, para el Pollo, para el Ángel, para la Loba, para el Dese Nero, para el Crico y el Romaje, toda la banda, toda la comitiva que ya viene llegando con nosotros, sí señor, porque le damos un saludo esencial, sí, a toda esa banda, y ya viene acompañándonos en ese segmento, el rudo, te saludo. ¡Suscríbete al canal!